Hola, hola. Soy Marcos de la Vega y estás en Estrategias de Marketing un día más. Experiencias emocionales. Hoy vamos a hablar de eso, de las emociones. Antes de eso, disculparme. Ayer al final no pudimos hacer el capítulo. Estamos preparando el lanzamiento de la nueva plataforma, del nuevo curso, del nuevo canal de podcast. Algo que va a ir en paralelo a este funcionamiento. Se trata de, bueno, os lo cuento al final, es un canal específico para Google Ads, para estrategias en Google Ads y todo el tema de formación y demás en esta plataforma. Bueno, hoy queríamos hablar de marketing emocional, de experiencias emocionales. Es decir, nosotros cuando creamos historias, creamos momentos, cuando los vemos, cuando los sentimos, cuando los oímos, cuando los recibimos, somos mucho más proclibles a quedarnos con el mensaje. Esos mensajes directos, sin empatía, planos, no acaban de sembrar o no acaban de obtener los mejores resultados en la mente. Las personas somos así, somos emocionales, somos seres vivos, sentimos, reímos, lloramos. Bueno, tenemos emociones, vemos una película y nos emocionamos y se nos saltan las lágrimas y no pasa nada. Entonces, estos son los temas que queríamos repasar. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan las marcas para vincular afecto con el propio mensaje? Bueno, pues se basan en cuatro pilares, cuatro puntos donde realmente todas, más o menos, intentan incidir. Uno de ellos es el vínculo afectivo con el consumidor, es decir, la marca se conecta con el consumidor. Otros son las experiencias, las sensaciones y las emociones. Luego tenemos el amor, el amor a la marca, el love mark, que quieren conseguir todas, a veces con más éxito, a veces con menos. Y, por último, está el marketing de contenidos. Estos pilares son los que manejan, los estáis viendo, muchas marcas lo utilizan para lanzar sus mensajes, historias, historias que se quedan. De hecho, yo estoy en marketing porque, bueno, una de las cosas que hice por allá, por el año 2000, era estudiar una campaña, una campaña que sigue vigente, el mensaje o el lema de aquella campaña sigue vigente a día de hoy. Era de la marca de coches BMW, en algún momento del podcast del canal lo hemos contado. Eso, ¿te gusta conducir? Ese es el mensaje, esa era la línea. Y entonces, a partir de ahí, empezaban a hacer imágenes, lanzaban, los primeros anuncios que lanzaron en esa línea eran cosas que gustaban más y gustaban menos. Hacían un intercambio de imágenes muy tiernas, muy emotivas y otras un poco más duras en el sentido de cuáles eran más emocionales y cuáles eran menos. Al final, el mensaje que estaban diciendo es que lo bonito, lo bueno, sentirse feliz, sentirse bien, le gusta a todo el mundo. Entonces, si te gusta sentirte bien, pues tienes que comprar nuestro coche. Ese era el mensaje final, ese era el leitmotiv de la campaña. Eso lo sigue utilizando BMW periódicamente casi todos los años. Saca alguna campaña y sigue con el lema, ¿te gusta conducir? Han unido una imagen a una marca. Otros de los que utilizan mucho son Apple, con los lanzamientos. El último vídeo, el más famoso del año pasado, fue el de los AirPods, AirPods que eliminan el sonido. El señor que va con hip hop, va por la calle, va saltando de escena en escena. Se ruedan como una película, realmente es una historia. Y en ningún caso te dicen Apple, en ningún caso te dicen, pero estás viendo una historia. Y te están diciendo, es que con estos auriculares no escucho todo el, me aíslo del ruido exterior. Otros, últimamente muchas marcas lo utilizan. Coca-Cola es un clásico utilizando este tipo de anuncios. Entonces, bueno, por resumir, por centrar, ¿cuáles son los seis pasos que deberías de hacer si quieres realizar una campaña de marketing emocional para tu empresa, para tu negocio? Lo primero es conocer bien a tu audiencia. Es decir, ¿a quién le vas a mandar el mensaje? Si tú sabes a quién le vas a mandar el mensaje, lo podrás preparar, lo podrás perfeccionar de una mejor manera. En segundo lugar, hay que elegir un color, una emoción. Has de identificarte con algo para lanzar la idea. Es un poco como yo utilizo el naranja, el código FF6600. Pero ese es el que, digamos, con el que me siento identificado, es el que utilizo en todos mis proyectos. Está en mi firma, está, bueno, es algo que ese con el negro y el blanco, es el color que me identifica. Entonces, tienes que buscar eso, un color, una emoción, algo que lance un mensaje. Luego hay que crear la historia, hay que hacer un storytelling, es decir, quiero contar esto y cómo lo voy a contar. Es decir, quiero contar que mi mascota es muy feliz, pues tendré que grabar un pequeño vídeo cuando está jugando con otros perrillos, cuando saluda a gente, cuando, no sé, tengo que crear una historia alrededor de lo que quiera transmitir, en función, obviamente, del producto y del mensaje o del producto o servicio que quiera vender o estar promocionando en ese momento. Luego hay que crear un sentimiento de grupo, de comunidad, de equipo. Es decir, todos los que pensamos así queremos esto. Eso, la identificación del grupo funciona muy bien. Esa idea de comunidad, de pertenecer a los que piensan de esa forma, suele dar buenos resultados. Otro de los puntos o de los pasos que se suele pedir en este tipo de campañas de marketing, de estrategias que son de marketing emocional, es inspirar a la audiencia. Inspirar, darle ideas, hacerle mentalmente, llevarle a otro sitio y, por supuesto, provocar emociones futuras. No solo en el momento en que lanzas, sino es que esto, si lo sigues haciendo en el tiempo, te vas a sentir así. Si consumes mi marca, vas a conseguir estos resultados. En fin, marketing emocional funciona muy bien. Tiene grandes resultados y ahí está. Las principales marcas, como hemos dicho, lo siguen, lo utilizan. Tienen equipos trabajando en este tipo de anuncios. Se ruedan como una película. Los anuncios de todas estas marcas, algunos de ellos se ruedan como si fuera un pequeño corto de cine, de tres o cuatro minutos, la Lotería Nacional de España lo utiliza todos los años, este tipo de storytelling. Ahora mismo está una compañía de seguros. Está en estos momentos, han sacado una campaña con influencers, con tres o cuatro personas. Intentan decir, pues si me votas a mí, tienes una rebaja de X. Me parece que son 150 euros. Si eres del team, lo han hecho como el team, es un anuncio de seguros, de coches, tiene un accidente de los cuatro, salen cuatro o tres muy reconocidos. Y uno que es el de la casa, digamos, el que nadie conoce. Y claro, en la radio ahora están sacando ese anuncio con si sigues mi consejo, tienes esa rebaja, pero si sigues el del profesional, el de tal, pues te dan dos añadidos o un añadido, algo más, siempre algo más. Al final es enganchar a la gente en una película, enganchar en una historia e intentar con eso obtener más conversiones, obviamente, más ventas. Bien, hasta ahí un poco lo que queríamos comentar en el día de hoy relativo al marketing emocional. Ahora mi proyecto. Llevo dándole muchas vueltas y nace, nace ya. A partir del 1 de marzo sacamos un canal que se llama Estrategias en Google Ads. Va a llevar dos partes. Una es el canal de podcast. El canal de podcast no va a ser público, solo se va a poder escuchar por suscripción. En principio, gratuita. El canal no va a tener coste en el momento inicial. Luego sí que me gustaría si el contenido realmente... Porque al final crear contenido y crear buen contenido exige mucho esfuerzo. Pues te dará un pequeño coste. Tampoco pretendo que el podcast tenga demasiado... Pero sí que cubra sus costes de edición, de hacerlo, de prepararlo y demás. Y luego hacer cursos. Yo trabajo en Google Ads y tú tienes un problema y vas a ver cualquier tipo de documentación y es engorrosa. No, lo siguiente. Luego hay mucha información en YouTube. Sí, muchos compañeros. Gratuito, todo, claro, perfecto. Pero es para temas muy, muy concretos y muy, muy así. Y luego están las grandes casas que hacen cursos. Grandes casas de academias, institutos, escuelas de marketing y demás. Que tienen cursos muy caros. Muy, muy, muy... Sí, es verdad que tienen un plantel de profesores bastante bueno. Pero yo quería hacer una cosa diferente. Es decir, yo quiero llevar al alumno desde el minuto uno, desde el nivel de principiante, a crear una biblioteca de contenido que pueda servir en cualquier momento. Y obviamente esa biblioteca hay que irla actualizando. ¿Por qué? Porque Google Ads va sacando cosas nuevas prácticamente cada semana, cada poco tiempo. Y mi compromiso es ese, intentar crear el mejor curso en castellano relativo a Google Ads. ¿Lo lograré? ¿No lo lograré? Bueno, ahí vamos a iniciarlo. Precio especial de preventa, que no os lo voy a contar, muy barato. Y bueno, a ver si os puede encajar. La idea es eso, que funcione. Y a ver si puedo cubrir ese hueco que yo creo que existe. Y a ver cómo va. Muy ilusionado, la verdad, en este proyecto. Así que nada, no os entretengo hoy ni un minuto más. Creo hace un día precioso. Aquí en Madrid, hoy va a hacer 20 grados de temperatura. Primavera total. Así que nada, hoy además libre a mi chica. Y posiblemente iremos a tomar algo, el aperitivo. Y daremos una vuelta con Walter, nuestro perro, que la verdad siempre está ahí. Ahora mismo le tengo por aquí a los pies dando vueltas. En fin, un saludo y mañana más. Hasta luego.